Que lamentable situación, la que acabamos de causar La realidad no es mi intención, la tentación volvió a ganar Enemigos de tu vida somos tú y yo, por este juego un corazón se destruyó Por dos personas jugando a amarse, presenciamos un corazón lastimarse Enemigos de cupido somos tú y yo, por este juego un corazón se destruyó Por dos personas jugando a amarse, presenciamos un corazón lastimarse Lentamente por besarte, tu cuerpo en mi mente como un mafo y con mi boca Recorro cada parte y prendemos, lo hacemos y en la luna nos vemos Difícil de explicar, pero tú y yo nos entendemos No hablemos de amor, tranquila que soy suspenso, él es el hombre de tu vida Y hoy que te come en silencio, el motivo de que nos escondemos desde ticos Soy el pirata que navega en tus pensamientos prohibidos Wow, peligroso, pero encanta ese juego, más cuando tú eres cielo y yo soy fuego Y aunque me convertí en el enemigo de cupido Lo de nosotros es diferente, más que amante y mucho más que amigos No hablemos de amor, tranquila que lo sé, la curiosidad nos ganó Antes que venga él No hablemos de amor, tranquila que lo sé, la curiosidad nos ganó Antes que venga él Enemigos de cupido somos tú y yo, por este juego un corazón se destruyó Por dos personas jugando a amarse, presenciamos un corazón lastimarse Enemigos de cupido somos tú y yo, por este juego un corazón se destruyó Por dos personas jugando a amarse, presenciamos un corazón lastimarse A veces ni hablamos y las semanas pasan, tenemos el sexto sentido pa' saber lo que nos pasa Si de repente a mi nombre por tu mente pasa De nuevo en su cama y aunque afuera somos panas Solo que a veces nos gusta matar las ganas y llega otro día Mala mía que me ría, vítete, maquillate, que no se enterre que de nuevo fuiste mía No hablemos de amor, tranquila que lo sé, la curiosidad nos ganó Antes que venga él No hablemos de amor, tranquila que lo sé, la curiosidad nos ganó Antes que venga él Qué lamentable situación, la que acabamos de causar La realidad no es mi intención, la tentación volvió a ganar Enemigos de cupido somos tú y yo, por este juego un corazón se destruyó Por dos personas jugando a amarse, presenciamos un corazón lastimarse Enemigos de cupido somos tú y yo, por este juego un corazón se destruyó Por dos personas jugando a amarse, presenciamos un corazón lastimarse